Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Y me hace tanto daño 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 Y me hace tanto daño